¡Ay, que no nos alcance la maldición de Argelia! Y pregunto, Paco, ¿quién es Argelia? Es que yo creo que... Un país. Un país. No, es que Argelia en el Mundial de España 82 le gana a Alemania en el partido inaugural, que esa sí es la más grande sorpresa en las Copas del Mundo. México hace lo mismo, le gana en el partido inaugural a Alemania 1 por 0, Argelia le gana 2 por 1, al final termina empatado con Austria, Alemania y Argelia con 4 puntos y no pasan por diferencia de goles. Les estás echando la sal. No, únicamente dije que no pase. Nada más estoy amarrando navajas. Yo creo que... Pero es una cosa muy importante. Perdón que me acomode la silla, pero estaba yo muy alto. Usted acomode. Pero una cosa muy importante que no lo estás tomando en cuenta. Ya hay un grupo de patriotas mexicanos que allá en Rusia agarraron a varios aficionados de Suecia y les pusieron la camiseta de Cruz Azul, lo cual nos garantiza un triunfo. Vas a ver, te vas a arrepentir, fíjate. Nada más y puntualizar. Con Pelais va a ser su... No. Oye, nada más y puntualizar. México inicia este partido calificado, ¿eh? Sí, pues sí. O sea, es la verdad. Sí. Pero... Inicia ganando. Falta que cuando termine también lo esté. Nada más que cuando termine también esté calificado, ¿no? Sí. Así es que... Vámonos rápidamente porque el ambiente... ¿Mandé? Con Efren Arguelles al Zócalo. Primero. Y la hace con Efren primero. Ah, es que en el Zócalo ya hay ambiente. Íbamos a ir directo. A ver, adelante, Efren. Muéstranos el ambiente del Zócalo. Gracias, mi querido papá. ¡México, mira! Con gusto en esta mañana, donde ya se siente la euforia, el ambiente aquí desde muy temprano, en la plancha del Zócalo capitalino, todo esto para apoyar a nuestra selección en la justa mundialista. Hay algo que me llama mucho la atención, Paco. Aunque están muy activos, aunque están apoyando a nuestra selección, pero algunos de ellos dicen que están enfermos, o al menos eso, argumentaron para no ir a trabajar. Amigo, buenos días, ¿su nombre? César, César González. ¿No te vas a presentar a trabajar? No, 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 no. Ya hay que argumentarse. ¿Qué dijiste de tu trabajo para no ir? Que me desperté enfermo. ¿De qué estás enfermo? ¿De qué estás enfermo? Me enferme. Pues no solo eso, mi querido Paco. Ya llegó también el mariachi aquí a la plancha del Zócalo. Ahora sí quien quidió mariachi. Si esto es un sueño, Paco, les pido por favor que no nos despierten hasta no levantar la copa. En ese momento sí que nos despierten porque aquí permanece la ilusión, la esperanza por ver a nuestra selección, por supuesto, triunfar en esta justa mundialista, Paco. Muy bien, mi querido Fren, se me hace que ellos van a levantar la copa, pero otra no la que traen en la mano, por la tiente que veo. Ya traemos por aquí el guardadito para comenzar a calentar la sangre, comenzar a calentar el ambiente. Y nos sorprenden mariachi y desde muy temprano los aficionados. Hay un operativo especial en el cual participan más de 3 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, resguardando todo el corazón del Centro Histórico de la Capitán, sobre todo para resguardar a los aficionados que se van a dar cita esta mañana aquí en la plancha del Zócalo Capitalino con un gran ambiente, mi querido Paco, como vos observás, incluso ya traen por aquí la copa. Présteme la copa en segundo. Esta es la que queremos levantar, mi querido Paco, si tú no lo perdiste, vamos a seguir soñando. Bueno, gracias, mi querido Fren Arguelles, desde el Zócalo Capitalino, en donde precisamente van a hacer la transmisión de este partido México en contra de Suecia. Bueno, qué buen ambiente, dos horas antes de que empiece el partido. Y ojalá que el jefe de don, ¿cómo se llamaba? No vea este noticiario, porque si no, me van a decir, estabas enfermo del estómago, hijo de Dios. Ay, bueno, pero si gana México, va a estar bien feliz el jefe. Ah, bueno, entonces que gane México. Mejor que sí nos vean. Sí. A veces a lo que voy. Yo creo que sí gana México, ¿eh? Yo creo que sí gana México. Yo también. O sea, yo creo, tengo toda la fe de que gane México. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.